¿Qué tal Adriely? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo me deciste? Bien, gracias. ¿Y a usted? Bien, gracias. Ok, vamos a sacar nuestro libro de sociales, por favor. Muy bien. Ya lo tengo. Vamos a ir a la página 76. 76. Ya. Fíjese que se le mira muy borrosa a la cámara. Espérame un segundo, voy a limpiarla. ¿No hice mire mejor? Sí, verdad. Ok, página 76. ¿Te recordás que hemos estado trabajando acerca de el departamento donde vivo? ¿Cuáles son sus departamentos? ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? ¿Cuáles son sus cabeceras departamentales? Los presidentes. Y el departamento que hemos visto es el departamento de Guatemala. ¿Sí? ¿Te recuerdas de eso? Sí, teacher. Y aquí tenemos que pintar este, el país de Guatemala. Y dice, número uno, trabajemos juntos, completen los diferentes planteamientos. Ah, coloreen el departamento donde viven y escribe su nombre en el, y el de la cabecera departamental. Te voy a compartir pantalla, todavía no vayas a pintar. Muy bien. Muy bien. Sí. ahí está el mapa ¿lo logras ver? sí ok, entonces busca dónde está el departamento dónde vive ¿ya lo encontraste? me imprimimos mi país de Guatemala ahí no se mira es que no es el país el país es el mapa que te estoy poniendo lo que tienes que ver es el departamento ¿cómo se llama el departamento donde vive? busca el departamento donde diga Quetzaltenango ya vaya y ahora lo tienes que identificar aquí en el mapa y pintarlo en el mapa en qué parte está y lo pintas del color que tú quieras y lo que te va a decir es lo que te va a decir sí ¿Me lo pueden mostrar, por favor? Ok, muy bien. Ahora, en el cuadro que está en la par, dice departamento. ¿Cómo se llama nuestro departamento? Guatemala. ¿Dónde vives? Departamento, no país. Departamento. Ah, Quetzaltenango. Ok, entonces escribes Quetzaltenango. Gracias. 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 Ok, ahora, la cabecera departamental. ¿Cuál es la cabecera departamental de Quetzaltenango? Es Quetzaltenango. Es Quetzaltenango. Muy bien, Es Quetzaltenango. Gracias. 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 nos dice con quién es colinda al norte, al sur, al oeste y al este, ¿ok? Lo mismo vas a hacer tú, vas a poner norte, sur, este y oeste y me vas a decir con quién colinda al norte, al sur, al este y al oeste, ¿ok? Entonces pones, por ejemplo, norte dos puntos Huehuetenango, porque al norte del departamento de Quetzaltenango está Huehuetenango y así los haces con los demás, norte, sur, oeste y oeste. Me tienes que decir con quién es colinda. Muy bien. Gracias. 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 Ok. Muy bien, ahí está. Vamos, ¿me puedes decir con quién es Colinda al Norte, Quetzalcánico? Quetzalcánico. Muy bien, al sur. Santa Rosa. Mi amor lindo, ¿pero dónde está Santa Rosa ahí? Sí, aquí está Quetzalcánico. Aquí está Quetzalcánico, donde está la flecha. Al norte colinda con Guahuetenango, pero para abajo, o sea, al sur, que es abajo, así como están las flechas, no colinda con Santa Rosa. Si Santa Rosa está... Retauleu. Ah, con retauleu. Entonces, al sur, dos puntos, retauleu. Te voy a ir a traer un vasito de agua. Dame un segundito. Muchas gracias Gracias. Gracias. Ok, entonces dijimos que al sur, Colinda con Retauleu. Ahora, al oeste, ¿con quién? Colinda. ¿Cuál de todos? Estamos hablando solo de Quetzaltenango. ¿Quetzaltenango con quién, Colinda? No, lee las flechas que te puse y necesito que me digas al oeste. ¿Con quién, Colinda? Al oeste. ¿San Marcos? Con San Marcos, muy bien. Ahora. Ahora. ¿Ya? Ya, teacher. Ok, ahora, al este. ¿Con quién, Colinda? Al este. Al este. Solo la. Con dos. Colinda con dos. Solo la. ¿Y qué otro? Y Toto Nicapan. Y Toto Nicapan. Muy bien. Entonces escribimos este dos puntos, Toto Nicapan y solo la. Toto Nicapan y solo la. ¿Ya? Ya. Ya. Toto Nicapan. Y solo la. Y solo la, ya. Ok, muy bien. Ahora dice, letra B. Dibuje o pegue el mapa de su departamento, señala su municipio y completa la tabla. Aquí ya tengo yo el mapa de Quetzaltenango para que lo dibujes. Lo dibujas y vamos a escribir en lo, eh, señalar tu municipio. ¿Ese es el mapa de Quetzaltenango? ¿Verdad? No. Ah, Quetzaltenango. Quetzaltenango. Este es el mapa del munis del departamento de Quetzaltenango. El que vimos anteriormente es del país de Guatemala con sus departamentos. Este es del departamento de Quetzaltenango con sus municipios. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Vamos, por favor. Gracias. ¡Gracias! Y después ya va. ¡Cue. Gracias. Y dibujo también de esos países, ¿verdad? Municipios, mija linda, municipios. Tenemos que estudiar esto bastante porque no son países. El país es Guatemala, el que está aquí arriba. Este es el país de Guatemala, pero este que estamos dibujando aquí se llama departamento. Y los pedacitos que están ahí marcados, que son 24, son los municipios. Ahí dicen, dibujas tu departamento y señalas tu municipio. Aquí está, mira, yo ya lo hice. Dibujé el departamento con el el municipio lo marqué con un asterisco. Dibujé el departamento y el municipio lo marqué con un asterisco. Mira, no sé si lo logras ver. ¿Por qué marqué ese? Porque nosotros en esa tabla dice que nos están los números del 1 al 24. Yo vivo en Quetzaltenango, así que es el número 14. ¿Dónde está el número 14? Ese es donde vivimos. Gracias. ¿Ya? ¿Ya lo dibujaste? ¿Ya lo marcaste? ¿Ya? 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 donde vive, por ejemplo si tú vivieras en San Mateo tendrías que pintar el número 9 si vivieras en La Esperanza pintarías el 11, si vivieras en Salcajá el 13 ¿Ya? Ok Ahora ¿Me puedes mostrar tu dibujo por favor? Ok Ok, muy bien ¿Dónde está la cabecera? Ok Ahora dice ¿Cómo se llama tu municipio? Quetzaltenango Ok, así se llama tu municipio Tu municipio donde vives, donde vivimos ahorita es Quetzaltenango y es igual al nombre del departamento pero otras personas no viven en el mismo lugar del nombre de su departamento, por ejemplo Si alguien vive San Carlos Hija En San Carlos Hija entonces ahí sería municipio San Carlos Hija y cada municipio como ya lo habíamos leído tiene un alcalde diferente Entonces Ahora ¿Cuál es el nombre del alcalde de nuestro municipio? Alejandro Llamo ¿Sí? Él es el presidente del país de Guatemala No El alcalde ¿No? No No sé cómo se llama Juan Fernando Espérame Ahí está Ahí está Él es nuestro alcalde Se llama Juan Fernando López ¿Cómo se llama nuestro alcalde? Juan Fernando López Ok Entonces escribimos el nombre Aquí está Aquí ve Juan De Xela Ahí donde dice Juan Fernando Ahí donde dice Nombra La primera línea Juan Fernando López Lo escribimos en la En la línea donde dice Alcalde o alcaldesa ¿Cómo se llama? ¿Puedo traerme a veces, Dario? Sí, me. Sí, me. Ya terminé, teacher. Ok, ahora vamos a la número dos, dice, colorea el departamento donde se localiza la ciudad de Guatemala. Aquí, ya te tengo en la pantalla el mapa del país de Guatemala. Tienes que buscar el, ¿dónde se localiza la ciudad de Guatemala? Ahí todavía tiene al señor. Todavía no, se ha cambiado. No. ¿Y ahora? Ya. Ok. Aquí tenemos, ¿en dónde se localiza la ciudad de Guatemala? La capital de nuestro país. ¿Dónde se localiza? En Guatemala. 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 Entonces, este departamento lo vamos a pintar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la número uno, solo que ahora lo vamos a hacer con el... Con las cosas del departamento de Guatemala. Entonces, nos dice, ¿al norte con quién colinda? Aquí ya te tengo las flechas para que mires con quién colinda al norte. ¿Con quién colinda al sur, al este y al oeste? ¿Podemos trabajar, por favor? Muy bien, norte. Norte. Aquí están las flechas. Norte es arriba, sur es abajo. No es la izquierda, este es a la derecha. Baja Verapaz. Al norte con Baja Verapaz, muy bien. Bien. Al sur es, puede ser Santa Rosa. Al sur, son dos con los que colinda al sur. Santa Rosa es uno, ¿cuál sería el otro? Zacatepeque. Muy bien, no, al sur. Sí, abajo, está abajo. No, Zacatepeque es el chiquito, por eso tiene una línea. El nombre está hasta abajo. Es Quintla y Santa Rosa, muy bien. Levanten. No. No. Ya, teacher. Ahora este. Este. ¿Puede ser Jalapa? ¿Al este? ¿Al este? Es de tu mano derecha. ¿Puede ser Chimaltenango? ¿Cómo? Estamos hablando al este. Al este. Sí, ya dijimos que al norte colinda con Baja Verapaz. Al sur con Escuintla y Santa Rosa. Ahora nos toca al este. Mira dónde está la flecha del este. Tenemos dos con los que colinda al este. El Progreso. Muy bien. ¿Y qué otro? Y Jalapa. Muy bien. Entonces escribimos. Gracias. 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 Ahora. O este. O este. Puede ser teacher. Puede ser Chimaltenango. Correcto. ¿Y otro? Zacatepeques. Muy bien. Esos dos. Zacatepeques y Chimaltenango. Muy bien. Dame un segundo. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Ya terminé. Ya terminé, Tichy. Muy bien, entonces ahora en la plataforma te voy a dejar esta hoja que estoy. Esta, mira, la logras ver. No se mira a través del país. ¿Este lo logras ver? Sí. Esta hojita te la voy a dejar y la tienes que imprimir y vas a hacer seis de ellas. Yo te voy a poner qué departamentos debes de buscar y me debes de dibujar el departamento, escribirme el departamento, la cabecera. Tercera. Necesitamos nuestro trabajo. El alcalde y dibujarlo, ¿ok? En la plataforma igual te lo voy a poner para que lo puedas trabajar. Muy bien. ¿Sí? Ok, ya me podemos desconectar. Y como lo tienes que imprimir, lo pegas en tu cuaderno y después me subes la foto a la plataforma, ¿ok? Ok. Adiós. 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 Gracias.